¿Está De Bruyne entre los cinco mejores jugadores del mundo? ¡Fala galera! Bienvenidos a un nuevo Charlas Daily Special Champions y como siempre tenemos aquí vuestras preguntas, reflexiones y pensamientos acerca de la jornada de hoy y las vamos a contestar Julián Arroita. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú? También muy bien. Con ganas de grabar y de comentar todo lo que ha pasado hoy. Nada, sin más dilación vamos con la primera pregunta. Perfecto. Santi, con muchas is, nos dice, ¿Vinicius es la mayor figura ofensiva del Madrid para ustedes? Ojo a esto, ¿eh? Es el jugador más desequilibrante ahora mismo. En torno a tres cuartos de campo hacia arriba. El más diferencial. No el más diferencial en cuanto a que sea el mejor. El mejor yo creo que es Karim Benzema en la parcela atacante. Pero sí que es el que más desborde tiene. Y eso es súper importante. Yo creo que es el que más peligro genera de todos. Es el que más peligro genera, pero el que menos lo aprovecha. Esa es mi conclusión. Pero hoy lo ha aprovechado y ha sacado una para entregársela a Isco y que Isco defina para el 1-0. Pero parecía que el Madrid lo tenía controlado. Sí, pero luego aparecieron muchos jugadores, entre ellos este que protagoniza la segunda pregunta. Raúl nos dice, ¿está De Bruyne entre los cinco mejores jugadores del mundo? No, pero igual de la Premier sí. Yo el otro día no lo metí entre los cinco mejores de la Premier. Igual me toca comerme mis palabras porque, oye, en un partido de máxima exigencia a nivel europeo, en un campo importantísimo como es el Santiago Bernabéu, donde un rival de exigencia como el Real Madrid, ha estado increíble. No se ha puesto nada nervioso con el penalti. Lo ha tirado sobradísimo. Y eso que siempre enfrentarse a un portero que conoces de otros equipos o de la selección es complicado. Le pasó en la primera jornada a Ter Stegen, que paró uno, y él lo ha tirado del Mönchengladbach y lo ha parado súper bien. ¿Y el gol de Gabriel Jesús? También se lo da él. Sí, no, no, o sea, ha jugado increíble y ha controlado el juego. Me he dado cuenta que, he dicho, lo ha parado súper bien y es lo ha tirado súper bien. Sí, bueno, no me he dado cuenta. Es que estamos muy cansados. Es de noche y, bueno, pero ¿sabes quién no está cansado? ¿Quién? Mr. Holley, que nos ha vuelto a mandar 800 preguntas. ¡Charlas de Mr. Holley! Hoy la suya la vamos a centrar en el partido de la Juve. Nos ha dicho, ¿veis? Un posible pinchazo de la Juventus en Liga. Vamos a relacionar el posible pinchazo de la Juve en Liga con el partido de hoy de la Juve que ha perdido 1-0 contra la Olympique de Lyon. Pues puede ser, porque ahora mismo tienen que enfocarse en la remontada en Champions y, ojito. Gran partido de la Olympique de Lyon, del toco de Cambi. El toco de Cambi, sí, sí. Es brutal, ¿eh? Es del Villarreal. Sí. Y con muchas bajas importantes se han plantado ahí. Y también es cierto que no lo hemos visto al 100% porque estábamos más pendientes del Real Madrid-Manchester City. Pero ha llegado bastante el Lyon. No, o sea, siempre que mirábamos estaba el Lyon con una ocasión. Y yo he visto una jugada del Tinder, ¿no era ahora, tío? Ay, perdón, perdón, perdón. Solo un segundo. Otra vez. No, a ver, no, me he metido a Tinder. No me he metido a Tinder. Me he metido a la publicación que hemos hecho en Instagram del Olympique de Lyon-Juventus en el que preguntamos a la gente, ¿crees que conseguirán pasar a cuartos de final? Y la gente pregunta cosillas. Vale, muy bien. Yo te iba a decir que he visto una jugada solo de ese partido y ha sido un caño de aguar y luego un pase en largo sublime. Sí, al comienzo de partida. Espectacular, espectacular, he flipado. Extraña es la siguiente pregunta porque David nos dice, para mí Mendy es infinitamente mejor que Mendy. ¿Estáis de acuerdo? Yo creo que Mendy tiene sus cositas. Es muy buena pregunta, ¿eh? Es muy buena pregunta. Es potente, pone buenos centros, pero es que Mendy también tiene un pelo bonito, ¿eh? Yo me la voy a jugar, me voy a mojar y voy a quedarme con Mendy. Me parece bien. Yo, sin embargo, me voy a quedar con Mendy. Espero que, bueno, que esto haya resuelto todas las dudas. Lo acepto, me parece justo. Siguiente pregunta. Para Gaby41, desastrosa gestión del final del partido del Real Madrid. ¿Qué creéis que le falló? Gareth Bale. No. Es broma, es broma, es broma. Gareth Bale entró. No, ya, ya, pero que sería muy simple reducir todo a eso, pero... Claro. Uf, complicado, ¿eh? Han habido despistes defensivos, Ramos en la expulsión, me parece que falla clamorosamente y, ojo, la baja de Ramos para el partido de vuelta. Yo estoy de acuerdo en que el Real Madrid no ha sabido gestionar el partido y tener que buscar un mayor control y meter a Bale y Lucas Vázquez... Ha sido muy raro. ...es incongruente. Ha habido una frase que ha hecho Jorge Valdano en la retransmisión que me ha parecido muy interesante, que es que al Madrid los cambios no le han funcionado y al mismo tiempo al City sí. Se han juntado las dos cosas y el City, sin embargo, con Sterling generando mucho peligro y... ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un cambio en tu vida importante? No lo sé, no lo sé, creo que nunca he hecho un cambio en mi vida importante. ¿No? A ver, cuando me mudé a Madrid, ¿no? Claro, eso es un cambio importante. Pues creo que hay. Ahora te has cambiado de universidad, eso es un cambio importante, Diego. Deberías pensar más las cosas. ¿Y tú? Yo cada día he cambiado. ¡Ah! Y ahora vamos a cerrar con unos ratitos, como siempre, que lo estamos haciendo de costumbre y me gusta mucho. Últimas 25 faltas de Cristiano Ronaldo en la Champions League. Todo X. No ha metido ni una. En 25. Las últimas 25 todas fuera. Igual la última fue la del Wolfsburgo. No, tiene que haber otra después, ¿no? No sé, no sé. Yo me acuerdo de esa, me acuerdo de otra contra el Sporting de Portugal. Es que tira muchas también, ¿eh? Sí, sí, pero... Tira muchísimas, pero no. Hoy ha fallado varias. No da ni una. Y hablando de últimas cosas. Últimos 6 partidos de Champions League en el Bernabéu. Madrid 0, CSK 3. Madrid 1, 4 Ajax. Madrid 2, Brujas 2. Madrid 6, Galatasaray 0. Única victoria. Madrid 2, 2 PSG. Madrid 1, 2 Manchester City. Ojo, ¿eh? Ojo esto. Una victoria en los últimos 6 partidos en el Bernabéu en Champions, incluyendo Brujas, Galatasaray, CSK... Preocupante, ¿eh? Preocupante sería la palabra que pondría Opta en el tuit, sí, sí. Por ejemplo, Guardiola está muy bien con los cambios. Mira, de Guardiola te iba a hablar, ¿sabes? Porque Guardiola se ha convertido en el entrenador que más veces ha derrotado al Real Madrid en todas las competiciones en este siglo. 10. Superando a Ernesto Valverde y a Diego Pablo Simeone. 9. Pesadilla. Ojito Valverde, ¿eh? Sí, sí, ahí está. En 9 nuestro... Ojito Valverde. Siempre ha banderado a Ernesto Valverde. Sí. ¿Y dónde está Cetién? No está. No está, no parece. No, es broma, es broma. No voy a hacer sangre. No, hombre, Guardiola es de los mejores entrenadores del mundo y ahí lo demuestra. Y el planteamiento de hoy ha sido bastante bueno. Creo que le ha ganado la partida a Zidane. Un Zidane que está teniendo una temporada muy completa, pero que hoy no ha terminado de funcionar sus cambios ni su planteamiento. Vamos a cerrar el vídeo con una pregunta que te quiero comentar. ¿Quién crees que es más calvo? ¿Zidane o Guardiola? Muy buena pregunta. Yo te diría, a ver, que creo que es más calvo Zidane. Yo a Zidane prácticamente le he conocido calvo, ha sido siempre súper calvo y Guardiola en cambio yo, cuando yo era joven, pues tenía pelazo. Luego lo fue perdiendo y no creo... Creo que si ahora mismo se dejasen greñas los dos, o bueno, si intentasen dejarse greñas a los dos, a pelazo ganaría Guardiola. Yo creo que si se dejasen greñas los dos, ganaría Zidane. Y ahora creo que Zidane da la sensación de ser más calvo porque se echa cera y brilla. No, a ver, no sé si se echa cera, pero brilla siempre. Brilla mucho, ¿verdad? Y Guardiola no. Entonces, de Guardiola te llaman más otras cosas, en realidad el chalequito ese, el suétercito que se parece mucho al que llevas tú así de cuello alto. ¿Ah, sí? Sí. Ah, el que llevaba ayer. Sí, sí, sí. El vídeo de Champions. Sí, sí. Sí, pero ¿qué tiene que ver ese con su pelo? No, pues que te fijas más en eso que en la calvicie. Vale, sí, sí, puede ser. Bueno, nada, que la gente responda esta pregunta en comentarios que me parece muy interesante y nadie la ha formulado. Y como siempre, que se suscriban porque vamos a tener muchos vídeos de charlas de IT como este, este domingo hay un clásico, mañana sale otro vídeo, así, así, así. ¿A cuántos likes crees que llegamos en este vídeo? Llegamos a 7.000. Porque cada persona que haya llegado a este minuto tiene que darle a like. Y que poner... Turquía 2021. Uuuh, allá vamos. Somos los otros. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!